Usted dice que vamos a tener que tomar algunas medidas, incluso dejar una puerta sola. ¿Esto tiene que ver con algún otro hecho que ha pasado más allá de esta violencia? Sí, sí. Hace poquito, en la guardia, que es generalmente el lugar donde más ocurren estas cosas, entraba una barrita, no sé si fue un viernes, un sábado de la noche, un grupo de chicos y directamente rompieron la puerta con la cerradura, patearon camillas, rompieron mamparas, el carrito con material que tenemos, que son jeringas, agujas, también eso, y agredieron físicamente a una pediatra, a trompadas, ¿no? A una pediatra. ¿Hay robos? Y en estas últimas dos semanas hubo robos como que nunca, ya le digo, violaron la cerradura del consultorio de oftalmología y se llevaron un cristal, que es para un aparato oftalmológico, que vale mucha plata. El doctor Rivero puso el suyo para poder seguir trabajando, porque 8.000 pesos no teníamos para poder reponer ese costo. Yo vengo un sábado a la mañana, el policía me dice, doctor, están abiertas las puertas de contaduría, contaduría abierto, es raro. El sábado pasado, viernes a la noche, sábado pasado, me dicen, cuando yo vengo un sábado a la mañana, me dicen, doctor, se robaron la computadora y la impresora de adentro de la pieza del médico de guardia, que está en la guardia. Cosas que, una cosa es el chiquitaje, digamos, que puedan, pero otra cosa son esta secuencia de cosas que a todos nos preocupan, ¿no? Por eso es que debemos concentrarnos en el tema de la seguridad. Por último, como siempre, agradeciendo su amabilidad, ¿algún mensaje para la comunidad de Mercedes? Atento a esto. Yo creo que la comunidad de Mercedes no puede perder la confianza en el hospital. Nosotros, yo sé que hace poco que estamos, estamos trabajando incansablemente para, junto, y realmente esto es importante decirlo, es junto con el municipio, junto con la Secretaría de Salud, hemos tenido muchas reuniones, tenemos muchos proyectos para trabajar en una única salud para Mercedes, pero no pueden perder la confianza en el hospital. Acá hay gente muy buena, se han incorporado muy buenos profesionales, la Escuela de Enfermería ha dado gente muy capacitada, no se puede perder la confianza. Tenemos que mejorar muchísimo, la guardia, la guardia pediátrica, tenemos que mejorar un montón de cosas, pero no se puede perder la confianza en esto, porque somos nosotros ciudadanos de Mercedes que trabajamos acá. Y hay una cosa, ¿no? Yo ayer le decía a otro colega, estaba viendo una estadística, se atienden por mes 4.500, 4.800 personas por guardia por mes. Y yo registro el libro de quejas, o vengo, paso, estoy, y realmente son muy pocas, muchas menos de las que yo me imaginaba antes de asumir. Por lo tanto, yo sé que acá la gente le pone, podrá haber algún caso de mala contestación, maltrato, una espera más, porque no somos tantos tampoco. La guardia consta de dos médicos clínicos, todavía no está la guardia pediátrica, los traumatólogos, algunos están de pasiva, otros de activa, los cirujanos estamos de pasiva, yo sigo haciendo guardia de cirugía, los ginecólogos lo mismo, pero está organizada la cosa. Acá hay mucha gente que llega grave, mucha gente que llega mal. Y por supuesto, es una actividad humana. Si no, tenemos un poquito de conciencia. En eso va a ser difícil juzgar esto como una ciencia exacta, porque la medicina está compuesta por una infinidad de variables que hacen que vaya... Y por eso digo que la justicia tiene que determinar si nosotros hacemos mal las cosas, adrede o no. Que eso creo que es lo que nosotros tenemos que... Y bueno, estamos con el ministerio pidiendo, pidiendo, pidiendo cosas, algo de recurso humano y algo de recurso económico que necesitamos también. ¿Y había alguna respuesta? Estamos ahí, estamos ahí. Yo viajo mañana a La Plata con una lista de cosas también para pedir. El ministerio, yo creo que nos brinda su colaboración, nos escuchan, nos reciben. Hay también un... No es tan fácil a nivel provincial. Están reestructurando las líneas. Es como un ejército que se está armando de nuevo y le va a llevar un tiempito más también. Y bueno, nos piden también un poquito de paciencia a nosotros y todo. Doctor.